Que bonito par de ojitos, aquellos que están ahí Parecen dos luceritos que me iluminan a mí Me encanta tu linda frente y esos graciosos chinitos Puedes ser tu pretendiente, regálame tu bocito De tierras lejanas vengo, soy un triste huerfanito Vengo a buscar compañera para no vivir solito Vámonos para mi tierra, donde está mi dulce hogar Siempre que Dios me conceda, contigo me dejas estar Mandaremos una carta para tus padres queridos Para que sepan que te amo y que ya estamos unidos Ya cuando estemos unidos, ay que dicha y que primor Seremos dos bichoncitos gozando del nuevo amor Y estando en nuestro nidito, es dos y primero Dios Compraremos un nidito, parecido con los dos Ya con esta me despido, besa de ojitos, risueños No más nunca se te olvide, que yo quiero ser tu dueño No más nunca se te olvide, que yo quiero ser tu dueño No más nunca se te olvide, que yo quiero ser tu dueño No más nunca se te olvides, que yo quiero estar